¿Soy yo o Lala ha borrado tiktoks? ¿Ha borrado tiktoks Lala no? O sea como que hay muchos tiktoks más Pero está borrado Estamos en un nuevo vídeo y estamos en un vídeo muy especial Porque hoy vamos a ver Pues bueno, un vídeo que al parecer Lala hace un gesto Y diréis, Anielo, ¿dónde lo puedo ver? Ya no lo podéis ver porque fue en una historia en su Instagram personal Pero aquí lo tenemos, me lo habéis pasado Y yo lo he capturado En su Instagram personal Vamos a ver un vídeo, una historia Donde hace un gesto de ayuda Que no sé si lo hace sin querer o como lo hace Pero quiero que lo veáis Este es el vídeo para que lo veáis Me lo habéis pasado Y mira, esto es una historia Y podéis ver aquí a Lala y mirad su mano ¿Vale? Mirad con cara de miedo Y ahora, ja Pero claro, como que lo hace, no es una historia Es que es, mira De repente, está tan tranquila, comiendo Y tú dirás Hostia Habrá sido sin querer, ¿no? Como si estás comiendo un trozo de pizza Pues a lo mejor se te queda así Bueno, ¿y esta cara? No me des un besito, ¿eh? No me envíes un besito Y quería enseñaroslo Que es, no sé La verdad, como siempre estáis vosotros ahí con los gestos Porque me enviáis Estos son cosas que me enviáis vosotros En plan, mira el gesto que ha hecho Mira no sé qué, mira no sé cuánto Y digo, bueno, pues vamos a verlo Vamos a analizarlo ¿Qué pensáis? Yo creo que ha hecho sin querer Pero, ¿y si es un gesto? Vamos a ver algo más interesante ¿Habéis visto alguna vez a Lala En su vida real Saliendo de fiesta? Vale, aquí está Lala En una terraza modo VIP Está en una fiesta Ok Fíjate Ese es su novio Fíjate, Lala y su novio Vale, pues un amigo bailando Lala Mira Fíjate Lala fuera de personaje ¡Eh! ¡Eh! Vamos a ver a Bombo La nueve de Bombo ¡Y qué guapés! Solo quería enseñaros eso Vamos a ver el último TikTok de Chiqui Último de TikTok de Bombo Lala hace mucho tiempo que no sube TikTok Hace una semana Estamos hablando de que Lala hace poco subía TikTok Cada... Subió tres TikTok en un día Luego, tres TikTok en otro día Dos TikTok en un día Dos TikTok en otro día Uno, uno O sea, es plan Lala subía cada día Dos o tres TikTok Y ahora hace una semana Que no ha subido TikTok Pero es que después de este vídeo Se tiró otra semana O sea Ha subido En el último mes A lo mejor Dos TikTok O sea, es impresionante No sé lo que le ha pasado a Lala Con tema de TikTok Sé que estarán de vacaciones Que seguramente Y lo del gesto ese Es que me ha dejado todo loco A ver eso ¿Este lo vimos? La verdad es que me ha encantado Lo del ala fuera de personaje ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me lleva el ritmo A ver otro ¿Y esto? ¿Qué tiene los ojos? O sea, ¿esto blanco qué es? ¿Es maquillaje o...? No sé ¿Qué es esto? Aquí con pombo, ¿eh? Está guapo A ver esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, ¿qué hace? ¿Qué? ¡Oh! A ver Todo el mundo Aquí como que... A mí es de TikTok Yo quiero que lo veáis Siempre me ha dado mal rollo Oye, uno pone Lala es mi mujer Y ese ríe Vamos a analizar este TikTok Porque me parece muy interesante Lala se muerde el labio Y mira a Chacha ¿Vale? Acto seguido Le dice como que Le quiere dar un manotazo en el culo ¿No? Mira Ta, 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 ta Le quiere dar ahí Pa, 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 pa Un manotazo en el culo Mira Pa, pa Y entonces se ríe Y la otra se ríe De repente Chiqui como que le da ¿Vale? Le da Y le dice Eh, no ve Le pone gesto como... Así Y Chiqui aquí está cabreado Y de repente dice Venga, tranquízate Y vamos a grabar el TikTok Y ya pues se pone a grabar Pero la verdad que De todos los TikTok Ese es el que más mal rollo me da Porque es como que Chacha hace como que Le va a dar ahí un manotazo En el culete Chiqui se cabrea Le hace así No sé No, es que no No sé Mira esto Bueno, aquí han quitado la música Será por temas de copyright Pero bueno Pues vale Un baile Hay que ver este Pineapple Pineapple A ver este Sunny, Sunny, Sunny ¿Sabes? Y era de los primeros TikTok O sea, el TikTok ese que os he enseñado Es de los primeros TikTok ¿Soy yo o Lala ha borrado TikToks? ¿Ha borrado TikToks? Lala, ¿no? O sea, como que había muchos TikToks más Pero están borrados ¿No? O sea, me suena que había más TikTok ¿Eh? No Me suena que había muchos más O sea, en plan Tenían la reacción A las personas O sea, había muchos más TikToks Y lo han borrado O sea, han borrado TikToks Wow, me parece impresionante Han borrado Pero como la mitad de TikTok O sea, ¿había más? Este es donde dicen que Había peligro Luego, en los últimos TikToks de Chiqui Pues ya lo hemos visto Por ejemplo, uno random Puede ser este Claro Claro Entiendo absolutamente todo, ¿eh? Claro A ver este A ver Oh Eh Eh Chacha Chiqui Oh Ahora aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nada Lo de la seña Pues me he quedado todo loco Dejame en los comentarios Qué piensas Qué te parece Y estaremos investigando Gracias por pasarte aquí un ratito Y nos vemos mañana con más Mañana vamos a tener un vídeo muy especial Porque vamos a ver la pelea que han tenido Fede Con Antrax Que es una pelea Escúchame La veremos mañana Un beso Un abrazo Un abrazo Un adiós Hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete 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 Suscríbete